Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la rebe semanal de Dragon Ball Super, capítulo 101. Aparecen los guerreros de la justicia, las tropas del orgullo, que no valen absolutamente para nada, como ya hemos visto en este episodio, os vais a ver a continuación. Caulifla está animando a Kale de que se siente un poco mierda y tal, pero Caulifla la está animando de que lo ha petado y que controlará su poder pronto seguramente. Goku, pues nada, está ahí que para enfrentarse a Jiren y de repente llega el señor Topo, el vejigazo que le pega a nuestro querido Goku por la espalda, maldito Topo de mierda, traidor, rastrero, atacando por la espalda. Este le dice a Jiren, vámonos a seguir conservando energía, es su estrategia, vale, no estrategia tanto mezquina como un ataque de Topo, y voy a mandar a 5 miembros para encargarse de este, vale. Nada, Goku llega allí de repente, inexplicablemente, con Kale y Caulifla, que se creían esta que le iba a atacar, pero no, Goku le cae bien y eso, no tiene nada contra ella, y llega por los 5 miembros comandados por Kasselar, vale. Parece que diga Kasselar y todo, la bebida Kasselar, y se da cuenta que está allí Kale, que fue la que hizo que perdieran un miembro de su equipo, vale, de las tropas del orgullo. Y entonces si, vamos a acabar con vosotros 3 del tirón, veníamos por Goku, pero ya, nos da igual Goku, ¿sabes? Vamos a acabar con los 3, o sea, 5 contra 1, una estrategia buena. Ahora se reparten con 3, así menos posibilidades de hacer perder a Goku, ¿no? Que es una fuerte amenaza del torneo, en fin, tontería. Vemos a Muturoy como lo petan, que muchos esperábamos que iba a ser un capítulo dedicadillo a él un poco, porque decía, hostia, se enfrentaba a varios enemigos, lo petaba, que si patatín, que si patatán, y nada, lo que hace es que tiene una escena con su técnica, llega a Tensian, llega a mi hermana de fondo también, y nada, lo echan a uno fuera del estadio, y por visto todo, con Kale, pues quedaron separados, pero se vuelven a reagrupar, ¿vale? Por ahí está Piccolo, que aparece también, aparece también quien es Freezer, ¿vale? Que está allí con el, con el capitán del universo 10, el padre este de Killing Farzo, vamos, que lo echa para afuera del tirón, lo despide, fuera de aquí, basura. Y Vegetta dice, no, Freezer, que yo me voy a encargar de esto, ¿qué estás haciendo? Vegetta tiene un papel ridículo, tras el universo 9, tiene un papel ridículo en el torneo de poder, hasta Freezer se está llevando más protagonismo, pero bueno. Pues ya que hay un montón de gente, y aquí están cayendo, este capítulo cae un montón, creo que siete, ¿no? Y Daeshinkar dice, mira, ya están quedando poquitos los luchadores, y los que quedan son los más fuertes, ahora van a venir momentos más serios, ¿no? En nota este, pues que se transforma en un bicho raro, y pesa más, y lo que hace es agarrar a Goku, y pesa muchísimo, no se puede mover, y el chiquitillo este, que es una pura mierda, nada más que se va a hacer el tornado, el tornado lo único que se va a hacer, y ya está, ridículo. Por ejemplo, los miembros del equipo del universo 11, la tropa de poder, son ridículos, y este no hace nada, este lo único que hace es esquivar, y a su vez pone muchas bolas de energía, vamos, y ahora pues le ataca sin acabar, yo lo veo una tontería, porque supongo que ese tío debe ser fácil también de derrotar, pasamos por esta técnica, que si tú sabes que está poniendo bola de hierro tuya, pues sabe que, como pararlo, ¿no? impedirlo que lo ponga, antes de golpearle, golpearle ciegamente sin darle, esta tía que crea dimensiones paralelas, y pues cierra a Kale, una dimensión paralela sin rara, no se, una puta mierda, una parada roya que se saca y torilla más, y este hombre Kasellar dice, yo no voy a pelear, me voy a quedar aquí observando, ¿sabes? Es que es súper orgulloso, la tropa del orgullo, súper confiado, en lugar de ir a pelear y ayudar a los suyos, pero llegan los androides, y dice, tú eres tonto, te vamos a petar, androide 18, se va a ayudar a Goku, y este tiene una bola de kit que dice, ja, te he ganado, y ahora de repente sale el diodo de la destrucción del universo 11, y dice, oh, Kasellar ha conquistado planeta, puede mordar el kit como quiere, y ya está, y dice, pero si no me has hecho nada, es una puta mierda, y yo no sé si hizo de conquistar planeta, está bien puesto o no, porque la tropa del orgullo conquistando planeta, o ese tío era un mafioso, antes lo reclutaron como bueno, yo no entiendo nada, yo creo que es una mala traducción, nada, C18, pues salva a Goku, vale, androide 18, y de repente dice el tío, no, que me transforma en ruedas, que te pillo, androide 18, lo coge, cosa que Goku no pudo levantarlo y nada, se queda presionado, pero androide 18, lo coge como nada, lo levanta, y lo tira para afuera, como una bola de baloncesto, fuera, se acabó, aquí en Dragon Ball Super, en los últimos capítulos, estoy viendo una descompensación, de escala de poder, es que se confirma que no hay escala de poder ninguna, es lo que son los personajes, porque se lo pasan con el forro, por el forro se lo pasan como quieren, vale, en fin, se dan cuenta de que ha perdido uno, bueno, vamos a reunirnos, y vamos a irnos, pero se está viendo allí que está Caulifla pasando lo mal y Kale, pues bueno, vamos a irse a estas dos y por lo menos nos volvemos con las manos vacías, esta es la escena que decían, no, Caulifla va a perder, se sacrifica por Kale, no sé que cuánto, nada, Caulifla sigue como una rosa, lo que hace que Kale se cabrea a verla sufrir, porque está allí echándole el tornado y no puede pararlo, porque están allí los cuatro que están atacando, de la tropa del orgullo, de los cinco que voy a iniciarle en este episodio, y ahora por Kale se transforma en el Super Saiyan legendario, pero ahora domina su poder, vale, una nueva transformación, que es la que vimos, que es la que, Anzu decía que no, que la habían cambiado de diseño a Kale, que no sé que cuánto, nada, esto es una transformación, que es una transformación antes de la tocha, vale, de la de Broly, una transformación que ya la que domina el poder, ya se transforma en la versión tocha, para petar a estos cuatro restantes, que lo que hace es quitarse hasta el de en medio, escasella este cuerpo el culo que dio el capítulo anterior en el universo 11, y ha hecho una putísima mierda, basura pura, y hay otra que se escapa, que era de las dimensiones tan raras, nada, llegué allí hablando con Goku, oh, yo sabía que era muy poderosa, si, a Kale le dijiste, no moleste, sabes, le dijiste a Kale que no moleste, y ahora pensaba que era muy poderosa, cuando vio que se transformó en Broly, echaste el mojino a Goku, voy a decir que no, y la tía está diciendo, jajajaja, aquí no me podría hacer nada, Android de 18, que le gusta coger cosas y lanzarlas, pelota de baloncesto, pues dice, venga, afuera, el payaso, este sí que echa el mojino, y el callo es sin suyo, y el ángel ahí está riendo, y ya, echa el mojón, pero el mojón auténtico, eh, dice, ya está, tenemos que cambiar el plan, ya no podemos conservar energía, tenemos que entrar en acción, oh, o sea, que vamos a mirar en la montaña como gilipollas, y de repente, pues llega la tipa esta, que ya sabéis que es la mágica Lock, que es la que se enfrentará a Androides 17, contra ella, en episodio 2, 102, que luego, pues, se fusionan estas tres muchachas, y parece que sale la Rainbred, esta, ¿cómo se llame? Y no entiendo muy bien, porque en la previa se ve que está peleando Vegetta contra ella, pero después se habla mucho de Androides 17, que está encarándola, no lo entiendo, espero que no sea como Muten Roy, que daba a entender que tenía un fuerte protagonismo en el episodio 101, y al final ha sido una puta mierda, y Freezer, así, abanicándose los corazones, uff, 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 tengo el rabo ya que me he sacado muy todo, ¿dónde está Frost? ¿dónde está Frost? Yo quiero que me metas rabo, o se los quiero meter yo a él, yo qué sé, se me meterán los dolabitos, ¿eh? Y Piccolo parece que se enfrenta a este señor de la rosa del universo 10, parece que se enamora, o se siente incómodo, no lo sé. En fin, yo lo guine, yo me despido, y hasta la próxima. Bueno, yo guine, pues me despido, apoya este juego fuertemente, y hasta la próxima.